¿Qué es la magia de Platón? Y con ella surge una nueva duda que hay que perseguir. Ese es el caso del pintor belga René Magritte. Hablamos de un artista al que le gustaba el desafío. Aunque popularmente se le suele encuadrar dentro del estilo surrealista, lo cierto es que encuadrar las obras de este hombre no haría justicia a sus esfuerzos. Buen conocedor del arte pictórico, encontramos en él una enorme combinación de estilos que por si fuese poco están dirigidos al amante de la duda. El resultado, Magritte, es solo Magritte. Se parece a todos y a ninguno. Claro que, como todos, Magritte también tiene un sello de identidad propio. Si por algo es especialmente conocido este artista, es por sus ingeniosas y provocativas imágenes. Con su trabajo, jugaba con la percepción precondicionada que tenemos de la realidad y fuerza a los observadores a jugar con aquella imagen que tiene frente a sí. Magritte dotó al surrealismo de una carga conceptual basada en el juego de imágenes ambiguas, poniendo en cuestión la relación entre el objeto pintado y uno real. El artista no consideraba su obra acabada más que con la acción de mirar del observador. Por ello, al realizarla, siempre tiene en cuenta al espectador y lo imagina como un ser activo con el cual puede jugar al engaño. En sus cuadros es muy habitual que nos haga dudar de nuestra propia capacidad de percepción, con lo cual hablamos de un pintor que tiene aspiraciones de fenomenólogo o quizás de un fenomenólogo con formas de pintor. En sus obras, las ausencias y representaciones dentro de otras representaciones nos llevan a veces a la confusión. Con ella, a veces, nos hace dudar sobre si lo que vemos es lo que queremos ver o lo que él nos obliga a mirar. ¿Es el espectador libre a la hora de mirar un cuadro o está siendo condicionado por el artista que lo creó? Estas son preguntas que surgen cuando miramos la obra de Magritte. Era habitual en este artista la manipulación de imágenes cotidianas, como un juego en el que exploraba los límites de nuestra conciencia perceptiva. La apariencia, a veces onírica, de sus cuadros nos llevan a la intriga sobre nosotros mismos y otorgan a sus obras el poder de llevarnos a las mismas cuestiones que en muchos manuales de filosofía. Una de las grandes obsesiones o motivo recurrente en su pintura es el encuentro de los contrarios, de realidades opuestas que se unen, resultando a veces paradójicas y extrañas. Así, de su pincel nacen paisajes nocturnos, iluminados por cielos claros con nubes, botas que tienen la apariencia de pies descalzos, pesadas rocas o bolas de metal flotando ingrávidas en el aire. Y todo esto, ¿para qué? Pues para llevarnos a las mismas dudas que le acusaron a él durante toda su vida. Y es que hablamos de un verdadero amante de las corrientes fenomenológicas. Pasemos a tomar como ejemplo de estas ideas algunas de sus principales obras. La primera de ellas es una bastante conocida, aquella que se llama Esto no es una pipa. Si algo consigue en esta obra es jugar con la paradoja. Aunque en principio, absurda y sencilla, el sentido real de este cuadro ha llamado tanto la atención de los expertos que el mismísimo Foucault le dedicó una obra. El cuadro muestra una pipa. Hasta aquí no hay ningún problema. Pero a este pintor le gustaban los retos. La problemática surge porque Magritte, bajo la pipa, añade una frase que afirma lo siguiente. Esto no es una pipa. En realidad, el autor está en lo cierto. El cuadro no es una pipa, sino la imagen de una pipa. El mismo Magritte dijo refiriéndose a él. Solo es una representación. ¿Se puede la pipa rellenar? El filósofo francés Foucault habla del cuadro y su paradoja en su libro de 1973, Esto no es una pipa. Pero más allá de los análisis de Foucault, es posible entender las intenciones de este autor y el sentido de esta creación si añadimos a ella un punto de vista fenomenológico. Sin embargo, antes será necesario desgranar el cuadro para entrar de lleno en la temática. Atendamos, en primer lugar, a la paradoja. La imagen refleja de forma clara y evidente la representación de una pipa. Pero, en cambio, el texto asociado a la imagen niega tal realidad con una afirmación que es contraria. ¿Por qué el autor crea esta discordancia? ¿Qué pretende explicar? La imagen es solo una representación de un objeto y por ello es posible que se dé la afirmación que le acompaña. Un dibujo tan sencillo no necesita un texto que lo explique. Sin embargo, el texto que añade Magritte provoca una contradicción con un trasfondo que invita al observador a descubrir el porqué de tan enigmática creación. Si analizamos la frase Esto no es una pipa, podemos deducir varias posibilidades. La primera de ellas es que puede entenderse que la afirmación del texto está autonegándose. Esto es, que el texto no es una pipa, lo cual permitiría que la imagen estuviese en concordancia con el texto, ya que la pipa sería una pipa, pero el texto no. De esta forma, desaparecería inmediatamente el conflicto, pero nos quedan otras posibilidades. La segunda de ellas es que la frase puede afirmar que el dibujo no es materialmente una pipa, sino un conjunto de líneas que da lugar a la representación simbólica de un objeto real. Y por último, encontramos otra posibilidad. Puede entenderse que el conjunto, es decir, la imagen y el texto unidos, no son una pipa. Y en definitiva, todo el cuadro son solo unas líneas y puntos trazados sobre un papel. ¿Por qué Magritte nos lo pone aparentemente tan difícil? Precisamente está apuntando a la cuestión de la representación. Si atendemos a lo que suele hacer Magritte en el conjunto de su obra, lo cierto es que el dibujo y su leyenda representan la importancia de la subjetividad de los observadores. Este artista, como he dicho, dejaba que el espectador terminara la obra con su mirada. Siempre, influido por la fenomenología, otorgó un especial protagonismo a la capacidad interpretativa y a la subjetividad. Y en este caso, ésta también cobra una importante relevancia. Atendamos de nuevo al cuadro de la pipa. Si mostramos a un niño que no sabe leer un dibujo de un simpático perro cuya leyenda detalla esto no es un perro y le preguntamos ¿qué ves? Lo más probable es que el niño responda que ve un perro. Nada más. Y es que la imagen o el dibujo es una poderosa herramienta para comprender la realidad. Por ello, cualquier explicación de las nombradas a lo largo de este documental sería válida como interpretación del dibujo con independencia del sujeto. El dibujo de la pipa no es una pipa materialmente pero sí representa una pipa por lo que la frase esto no es una pipa resultaría ser una expresión vaga. Pero lo cierto es que nos resulta problemático el hecho de que un dibujo que representa una pipa tenga ese enunciado que cita lo contrario. El motivo es que no se trata de un objeto real sino sólo de un dibujo. Nuestro cerebro disocia los objetos reales a través de la vista como un conjunto de líneas y puntos que dan lugar a una forma, figuras y características concretas que se terminan convirtiendo en una representación. En ese caso al observar un diseño nosotros lo interpretamos como una pipa pero en el fondo sólo es un conjunto de líneas y la idea de que es una pipa es producto de nuestra interpretación más que ser una característica de la imagen. Todo esto aparece escondido en esta obra. Lo que quiere decirnos Magritte es que el pintor recibe la realidad, la ordena y la plasma y la plasma pero lo plasmado no es la realidad misma sino un reflejo de ésta. Por ello el objeto concreto que el pintor pretende representar no es una realidad completa. La pipa no se puede tocar tampoco se puede rellenar no se puede rellenar de tabaco y es en este punto donde Magritte quiere llegar. Y es que si añadimos un poco de fenomenología al asunto podemos incluso llegar más lejos pues aunque se tratase de una pipa real esta solo sería una pipa si se usase para el fin para el que está hecha es decir para fumar. Si encontrásemos una pipa expuesta en un museo por pertenecer a un ilustre personaje esta ya no sería una pipa realmente sino un objeto de exposición de un especial valor por la historia que conlleva. Así ocurre con los objetos arqueológicos a menudo un jarrón de la época victoriana que fue creado para guardar flores en la actualidad puede ser un objeto al que nadie consentiría que se le llenase de agua para cumplir con ese fin para en cambio guardarlo en un museo y admirarlo por ser de un preciado valor. Esto significa en última instancia que los objetos no son lo que son por la imagen que se nos presenta de ellos sino por el uso que se los da dependiendo así de lo que los fenomenólogos llaman el mundo de la vida. Pues exactamente lo mismo ocurre con la pipa de este cuadro que por supuesto no es una pipa. Con ello la realidad no es algo que se da de antemano de manera fija sino que dependería de la interpretación que le damos y en consecuencia la realidad y el cuadro es hija de esa interpretación. De igual forma aplicado al arte un cuadro no es un conjunto de pigmentos plasmados en el lienzo. Más bien la obra queda acabada con la interpretación del que la admira que para Magritte debe ser una mirada libre y única para cada cual. Siendo así a pesar de lo dicho entonces aún caben más miradas alternativas y formas de entender la intrigante intención de este artista al pintar esta obra. Pero este caso no es anecdótico en este artista como dije era amante de la duda y eso se verá reflejado en otras obras. Acudamos a otra nueva para preguntarnos de nuevo por nuestra propia capacidad de percepción no es otra que la de el imperio de la luz. El imperio de la luz es una de las grandes pinturas de este genio también cargada de filosofía. Bajo ella de nuevo se esconden muchas fenomenologías al observarla podemos llegar a poner en duda nuestros propios actos de percepción. Este cuadro es una de las muestras de que Magritte el autor fue un filósofo que prefirió expresarse con el pincel en lugar de con la pluma. De hecho tuvo la genialidad de fundir dos medios maravillosos para la reflexión y el disfrute de las mentes inquietas. De nuevo en esta obra el artista belga intentará romper los paradigmas del espectador así como su estructura lógico-racional de percibir lo que llamamos realidad. ¿Qué es lo que nos trata de decir este filósofo o artista belga en este cuadro? Fíjense un momento en él. En su mirada tiene la clave para reflexionar sobre uno de los secretos mejor escondidos en la caja de calcio que llevamos sobre nuestros hombros es decir en nuestras cabezas no es otro el asunto que el tema de la conciencia. Así es en el dominio de la luz Magritte juega con nuestra conciencia en la obra hace que cuando se observe el cuadro lo primero que notemos sea la luz del faro frente a la casa y después lo que ésta logra iluminar. Es la luz del faro el fenómeno que atrapa la atención de la conciencia del espectador una conciencia que se proyecta hacia lo que mira creyendo que es libre al escoger lo que le llama la atención pero Magritte con esta pintura tira por tierra tal creencia. Con ello el autor pone en duda la frase de vemos lo que queremos ver al mirar su cuadro es inevitable ver en primera instancia ese faro así parece que en realidad vemos el fenómeno que nuestra conciencia capta primero de acuerdo a lo que somos y todo lo que somos es esa conciencia esto nos lleva a preguntarnos ¿existe realmente el dominio de la conciencia? ¿Nuestra realidad depende de nosotros como observadores? Esto es algo que ya se preguntó Magritte cuando nos paramos a ver la obra de este fenomenólogo con formas de pintor nos obligamos a preguntarnos acerca de todo lo que está a nuestro alrededor ¿qué es lo primero que nuestra conciencia está cantando como fenómeno por sí mismo? ¿qué es lo que quiero ver? en este cuadro somos esclavos de la voluntad de Magritte y creíamos que éramos libre al mirar el propio Magritte planteó estas dudas pero nunca dio respuesta de ellos más bien se dedicó a volvernos locos a través de su obra de hecho cuenta la leyenda que para que Luis Buñuel entendiera esto Magritte lo citó en un café de Barcelona y el belga no se presentó así al día siguiente el cineasta español le preguntó el motivo de su ausencia y Magritte le respondió con una pregunta ¿qué fue lo primero que observaste en el café? Buñuel respondió que tú no estabas a lo que el belga contestó ¿no se te hace curioso que en un café de Barcelona lleno de gente cuadros y demás lo primero que hayas observado es que yo no estaba? no te llama la atención el cómo puedes observar algo que no está y no captar lo que está ahí con esto Magritte nos pone frente a la duda sobre las paradojas que lleva nuestra capacidad perceptiva a veces tenemos una mirada interesada que busca inmediatamente y percibe solo aquello a lo que la conciencia está dirigida en otras ocasiones parece que dirigimos la mirada y en cambio es un artista el que nos hace mirar a un punto determinado como en el caso de este cuadro del imperio de la luz así con obras como esta y otras tantas de este gran genio a través del arte Magritte destaca la importancia del espectador en la obra pero también el juego que se da entre esta y el que la mira con ello nos preguntaremos por nuestra capacidad de percepción y nuestra conciencia tratando de interpretar el mundo y si tiramos del hilo como en el caso anterior llegaremos a la cuestión de que los objetos no son nada por sí mismos ni siquiera estos cuadros sino que son representaciones de lo que nosotros queremos ser idea con la que claramente Magritte juega con sus obras así las cosas incluidas sus obras están vacías de definición y nosotros al definirnos las llenamos con lo que somos tan extraña como bella es esta idea que nace de la obra de Magritte y sirve para preguntarnos sobre nuestra propia conciencia y abrazar la necesaria reflexión sobre el mundo que nos rodea y la mirada que aplicamos en él con artistas como Magritte dudamos de nuestro acto de mirar si probamos aplicar estas dudas al entorno que nos rodea podemos intuir el alcance filosófico de sus obras además es necesario para las mentes inquietas intentar captar lo que normalmente nos pasa desapercibido pero siempre está presente como en el caso del ejemplo expuesto con Muñuel y es que debemos en la medida de lo posible intentar que no se nos escape la realidad que se mantiene escondida y mucho menos ser esclavos de una mirada interesada como ocurre en el imperio de la luz esto muestra entre otras cosas hasta donde el poder de la imagen y un genio de la creación nos invitan a entrar en algunas de las preguntas fundamentales sin embargo con Magritte no queda respuesta asegurada pues el mismo Magritte nos diría no hay respuestas en mis pinturas solo preguntas Magritte es un pintor que al mismo tiempo es sinónimo de acertijo y de la búsqueda incansable del saber el mismo que antes no el mismo no no